Pero también me parece que tiene dos otras direcciones que veo en esta actividad. La primera son los wall drawings y más específicamente los wall drawings de Sol LeWitt que inventaba a través de su dibujo sobre la pared directamente una dimensión de investigación entre su trabajo de artista y la presencia de la arquitectura en su trabajo. Y la otra que me viene también es la idea de la ilusión del cine. Entonces no sé si puedes hablar de otras cosas y cómo relacionas con eso. De Sol LeWitt en efecto los wall drawings y el hecho de mezclar el dibujo con el propio soporte de una manera muy imbricada entre los dos y realmente trabajando con el propio espacio. Me interesa esa parte que en mi trabajo es muy clara. Es decir, yo trabajo con lo que está ahí, cada vez más además. Empecé haciendo esculturas y proyectando sobre esas esculturas, pero digamos que he ido sintetizando y apartando un poco cosas intermedias. Y ahora, por ejemplo, me interesa mucho más el trabajar con lo que está ahí, con la arquitectura que está ahí. En ese sentido, esa es una parte importante. Y luego, por ejemplo, de Sol LeWitt me interesa mucho el concepto de proceso. Muchos wall drawings eran, bueno, eran incluso en algunos casos descripciones de procesos de cómo dibujar el wall drawing. En mi caso, digamos, el acercamiento es un poco distinto. Sí que tiene el hecho de que es un wall drawing en movimiento, añade una capa temporal y de proceso que está ahí, que está muy presente. Y que, bueno, digamos que yo siempre trabajo side specific y eso hace que el propio espacio donde estoy trabajando me sugiera muchas cosas a nivel de qué es lo que voy a tratar en esa pieza. Entonces, por ejemplo, los tipos de espacios con los que estoy trabajando aquí, desde las columnas cilíndricas a la puerta con muchos detalles, digamos que he adaptado el proceso de generación de la pieza, es decir, lo que ocurre allí, a lo que la arquitectura un poco te va diciendo. Entonces, bueno, sí, digamos que hay esas dos partes de adaptación a la arquitectura y sin duda también de integrar el proceso dentro de la propia pieza. Y en segundo lugar comentabas... Es que en la tercera pieza que hice, hablé tú de la puerta que desaparece en la pared, ¿no? Y que quieres salir de este punto de partida y desarrollando una extensión de esta puerta que sería la puerta que no se ve. Y me parece que podemos discutir de eso también en relación de la arquitectura, pero al mismo tiempo sobre este tema del cine, de la idea de proyección y de cómo el espacio proyectado reemplaza más o menos el tema de la arquitectura. Es que la sala de proyección no es un sitio que se recuerda, pero te recuerda a la película que fui a ver, por ejemplo. Entonces, tienes esta relación rara entre la imagen proyectada y este lugar imaginado y como el lugar real desaparece. Entonces, pensé que es también una cosa que se pase de tu trabajo, ¿no? Ahí hay algo muy... hay algo importante y sí que es cierto que... Es decir, yo he cogido los elementos del cine y los reorganizo, digamos, ¿no? Entonces, ya no es tanto... el hecho de... digamos, es transformar la pantalla bidimensional en una pantalla tridimensional. Y eso, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál es el cambio que eso genera? En el cine, pues, bueno, digamos que hay una ventana que te traslada a un... por... tú te imbuyes, ¿no? Te buceas, ¿no? Buceas dentro de esa ventana y tienes la sensación de estar dentro de ese espacio. No una sensación física, pero sí mental, ¿no? De la cámara, ¿no? Empieza a moverse y tú te mueves con esa cámara. Digamos que el proceso con el que yo trabajo es... Es... esos elementos están organizados en otro sentido porque al trabajar, al proyectar la luz sobre el propio espacio, ya no tienes la posibilidad de moverte con la cámara, ¿no? En el cine, bueno, la cámara en un traveling, por ejemplo, la cámara va moviéndose y tú tienes la sensación, es decir, te genera la sensación mental de que tú te mueves, ¿no? En el espacio con esa cámara. Ese tipo de movimiento en mi trabajo no ocurre, pero no ocurre a través de la cámara, ocurre con el propio movimiento físico del cuerpo. Es decir, tú te puedes seguir, es casi coger el marco de la ventana del cine y destruirlo, ¿no? Sacarlo, es decir, es hacer más directa la relación entre el movimiento del cuerpo y el propio cine, ¿no? La pantalla no es una ventana, sino que hay una relación física, ¿no? La relación física con el objeto, pero a la vez, al estar utilizando como pantalla el propio objeto, se mantiene esa relación física, pero añades otra capa de tiempo, ¿no? De movimiento, de transformación, que puede llevar a transformaciones bastante drásticas del objeto, ¿no? El color, puedes cambiar el color del objeto, la textura. Yo trabajo más, intento ceñirme al blanco y negro, ¿no? El chiaroscuro, el concepto de definición a través de la luz, de la sombra, ¿no? El contorno, pero sin duda tiene mucho que ver con el cine y, bueno, digamos que es otro enfoque, ¿no? Más, yo diría que es eso, es un poco como romper la idea de pantalla bidimensional, de ventana que te traslada a otro mundo, sino que integrar todo eso dentro de la realidad física.